bienvenido a un nuevo canal amigos chicos bienvenido además a un nuevo gameplay hoy vamos a probar lo que son los juegos de facebook que esto es una aplicación que se llama facebook game group hay varios juegos que son multijugador puede jugar en solitario también son free to play y hay algunos que son de pago a ver que hay bastantes juegos chicos podemos probar este juego instantáneos de todos nos necesitan instalación nada más que carga es como una web de qué va a ver el hijo de un amigo para jugar no vamos a probar entre nos arrastra para mover ok a ver tenemos que coger las monedas hay un poquito la creo que aunque son de juegos de bajos recursos pero a ver tengo la no sé por qué bueno la primera partida perdí genial estamos encima de manuel gavilán que ni sé quién es no más tarde vamos a jugar otra vez mejorar no vamos a ir probando unos cuantos juegos y hablando del juego estuve viendo lo que son lo de la e3 y me quedé fascinado con los juegos que van van a venir saliendo ahora para esta época en septiembre octubre acuérdense que en octubre sale ya red redemption sale el nuevo assassin que es una maravilla ahora vamos a poder jugar podemos jugar con una chica podemos jugar con un o podemos jugar con un tipo con un hombre bueno a ver si con este podemos pasar un poco más tenemos un súper poder bueno y lo que sí que hay varios juegos que a mí me sorprendió mucho lo de la xbox la conferencia de la xbox que me gustó bastante también la playstation que fue hoy en la nintendo también me gustó mucho ha visto el nuevo pokemon que va a salir a ser impresionante la nintendo switch pero tenemos un voz aquí a ver si podemos eliminarle tan fácil hasta ahora no sé qué opinan ustedes de la e3 chicos que les sorprendió más de la conferencia de la xbox o de la play bueno perdimos bueno promo último y luego veremos otro juego ya que hay bastante quiere ir probando y mostrando hay mucho que no conozco con decirle que esta es la segunda vez que entro en este en esta aplicación de facebook donde tiene varios juegos se me va de repente la chica está bueno ese es un rayo que va a venir sobre mí mejor apartarse no 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 bien muerto otro rayito cuidado 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 o movete es que no se movió bueno que de tercero al final otra vez vamos a probar otro a ver qué tal a ver qué vemos no ¿no es esto? uno no ¿qué es esto? Testa. ¡Hai pool! Angry Bear ¿sé cuánto nos ha presentado a angry bear? esto, de laabeorita esto nunca se me dio bien a mí tenía antes en el móvil pero era un desastre la musiquita y podemos bajar solo quitar volumen bueno probar entonces donde comienzo aquí hago con él con el modo nuevo vamos viendo con el mago para ello no creo que en este juego no hay que chocar contra otro que sea más grande que o no creo que aunque ni si es chico bueno comenzó de nuevo me comió uno número uno está una rusa bien y otro bien estamos bien ahora sí otro cuidado cuidado no choquen a ver no veo a la hora que salga eso cuidado el asa si me gustó bastante y el rey reanjen también bastante juego chico no sé qué vamos a hacer tenemos que hacer uno de unos cuantos billetes para poder comprar los juegos que hay que son bastante a ver si lo podemos encerrar a uno ah bien lo mate oh oh casi me mata ese chiquito bueno estamos jugando bien conste que estos juegos nunca se me dio a mí uh esto que es grande cuidado chico de repente va rápido creo que tengo un poder bueno la música queda bueno va lento de repente de repente va rápido i don't know why is the problem cuidado que estamos creciendo bastante le podemos encerrar a este ahí le matamos a otro a dos estamos jugando no me mató what the fuck bueno la música es un loop de la gran 7 estamos puestos 15 upa ya llevo matando a 7 queda un minuto con 19 a ver si podemos eliminarle a alguien a ver este oh casi chocas top 10 estamos en el top 10 chicos dale que nadie me elimine ahora ah es que le matamos a uno otro 9 ojalá que no nos maten que está por terminar 49 segundos estos chicos son los que uh eso que grande que es 30 segundos cuidado salí que paso ahí no entendí nada bueno otro imparable bueno bueno vamos a comer esto eh eh otro cuatro tres uno bien que paso eh confirmar con gratulación con tenio bronce o nivel bronce nada mal bueno esto bueno siempre hay cosas para poder comprar y demás hierbas bueno vamos a probar otro juego ahora justo este a ver este que es total soccer como es esto a ver total soccer total lo juegan dos millones de jugadores pero da tanto gusto o que pero me gusta que es al estilo móvil como ves la pantallita no está en inglés parece bueno lo ad in a ver si vilitas chin 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 a ver tenemos más stay como es esto día uno ah estos son los rewards que te va ganando cada vez que te conectas creo que o que jugas bueno a ver match day porque la música siempre es un problema ok solo inglés hay solo inglés oh no 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 creo que hay otros idiomas what the fuck turco ruso y coreano creo que es bueno buscando oponente bueno yo no sé jugar así que creo que voy a perder a ver como se juega esto comenzamos a ver como juego como es ok no es al revés en serio que fail bueno ahora tengo que apuntar hacia donde están estos estos los puntitos que pasó bueno tirase a un corner a ver este que hace le quita a mi arquero oh casi voy entendiendo más o menos este va a quitar ah que casi metió en contra al loco bien oh me dejó en bandeja creo oh con el próximo puede que meta que va a meter en tu arco que gracias papito ahí ahí está el primer gol bueno bajo nuestro poder porque si nosotros estamos metiendo el gol a ver si podemos no uff que macana que hice que le quita a mi arquero bueno quitamos ahí pero le quita a mi arquero a ver ah o sea en 40 segundos termina que hizo este bien tengo que llevarle a un jugador a un jugador así ya bueno no dicen nada cuidado cuidado que se viene el gol faltan 15 segundos para terminar bueno no sé a qué juega ese ahí está el segundo gol señores 2 a 0 y ganamos el partido un coreanito jugué ok bueno vamos a probar otro ese está bueno esto de las fichas y los bolas que esto es de tiros y esto y esto y esto que hay que cepillarle los dientes en serio hay varios juegos como se dieron cuenta prácticamente es un netflix de los juegos de facebook bueno a ver comenzamos que hay que hacer aquí ok cepillarle los dientes que están amarillos llenos de dulces hay que cepillarse antes de ir a dormir que es esto eh what bueno genial ahora enjuague es una especie de dentista o que quitamos el agua sucia ok limpio y ahora bien hecho gracias eh bueno uff ¿qué tiene aquí? a ver cómo es para cepillar que esto bueno creo que con este uuuh un torno señores para quitar la carie pero ¿cómo es? eh ¿será esto? no ¿será esto? what entonces bueno tampoco es eso entonces es el torno bueno ¿y qué? ¿qué? no hace nada a ver aquí ¿qué dice? flotzer on pump es esto ok on pump no no era el pump ¿cuál era? sí es esto la limpieza bien quitamos 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 ¿ahora qué? ok ahora sí con lo de la carie ok un estilo uuuh bueno reventamos otro falta uno y bien ahora tenemos que sellar lo que es la carie con la masa esta a ver bien ok ojalá fuera así de fácil todo y ahora creo que le podemos cepillar los dientes y listo señores boca limpia y arreglamos un diente una sola estrella me dio bueno tardé mucho tiempo bueno ahora tenemos que quitar una carie un diente podrido ok uuuh tap vamos que sale que sale que sale que sale salió pam 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 y ahora debemos ah un diente de oro en serio vamos a ponerle un diente de oro y debemos todavía y ahora bueno utilizamos esto listo con esto quitamos el agua de la boca y hasta luego nos falta el cepillo de dientes ese diente quedó amarillo porque es de oro un diente de oro serio dan dos estrellas bueno vamos a probar otro juego está bueno aquí tenemos bowling tenemos bowling bueno a ver qué tal se nos va el bowling re mal tiré espacio como a ver si he hecho toda una chusa cuidado cuatro quedaron en solitario esto solamente vamos a ver para probar así que ahí está con efecto y chusa señores oh qué tiro no tiré mal tenía que darle un efecto ahí estamos cuidado que no va a echar no 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 nada que ver ni un punto a ver por qué tira inclinado en serio oh gira boludo qué malo veinticinco ahí está eso sí es chusa señores strike otra vez inclinado debo echar eso eso que quedaron debo echar y uff faltó uno bueno compartir no obtenemos una unificación bueno ya probamos veremos otro a ver knife que es knife estilo a ver ajedrez ¿cuá está ahí este? tiene pinta crossing gaps a ver vamos a vamos a control control a ver si puedo agregar el control no entonces ¿cómo es eso? propaganda podemos comprar no ¿qué pasó? play with friends no jugar ahora ok hay que hacerle un puente no me faltó poco otro pasamos 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 ¿por qué? ¿que tengo que dejar en el rojo en serio? a ver oh sí creo que sí no sé ahora pasamos ahí ¿por qué no? rojo rojo no se cayó al vacío bueno último está bueno hay que calcularle más o menos la distancia creo yo hostia este que grande bueno pasamos muy bueno este caemos bueno está bueno el juego ya da a ver que otra cosa tenemos oh carrera de auto ¿qué es esto? street rising oh tenemos una granja let's farm a ver plantamos recogemos con nea ok pero este de todo con click bueno ¿ahora qué? ¿puedo comprar los otros o no? bueno este ok ¿qué? aburrido muy aburrido este me gusta lo de lo lo de la flecha la arquería a ver a ver bueno 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 vamos a probar este primerito que no sé cómo es pero sí que tiene un largo camino vamos a probar aquí ok oh oh esto está más o menos oh siete ¿qué pasamos ya? bueno hay que calcular el viento no más abajo oh dos dos apenas bueno el viento en contra desde este lado uh siete cuidado bueno el viento ahora es desde la derecha que se fue a otro lado qué malo bueno pasamos entonces ahora es cuatro tampoco es tan fuerte el viento dos cinco bueno esta vez no pasamos vamos a probar uno último oh dos qué malo qué malo qué malo siete oh ocho mi primer punto lindo pero lo mismo no alcanzamos qué malo qué malo bueno vamos a probar otro juego conectar puntos luego que esto esto de motos a verlo de moto bike race esto me hace acordar de un juego de que había un super nintendo reclamar que use race no 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 quiero con nadie solo quiero jugar maldito qué pasó empieza todo de nuevo comienza todo de nuevo cerrar y se me queda así última vez y luego te rechazo maldito qué publicar ni nada bueno ahí está a ver con qué juego con el mouse no es qué pasó atrás se bajó todo a ver cómo es cómo va la mano ah press d ok ok bueno este juego creo que no no funciona que que es un problema bueno suspendió el juego muy problemático fuera maldito y esto que es burger racing royal clan y lo que arroyal o algo un juego que nunca probé a ver cómo es este solo escuché de este juego pero nunca lo jugué nunca nunca a ver de qué se trata esto cuando se le ocurra cargar lo adi battle fui el ice sí porque no sé cómo se juega bienvenido vikingo comencemos tu entrenamiento ok el objetivo es destruir las torres enemigas bueno pusimos a uno hay que se vaya un vikingo a ver qué es pero así va a morir muy rápido tengo que enviar muchos vikingos para que eche esa torre muerto ahora comencemos una batalla real buena suerte solo eso solo eso me mostró en serio a ver podemos tirar esto hey uh en serio que no puedo cuál voy a tirarle a este el vikingo está ligando quedado hasta allá bueno tenemos dos en camino a ver si echamos o ganamos murió voy a tirarle flechazo a este pero voy a quitar vikingo no voy a quitar vikingo dije le hicimos daño todavía a su torre bueno tiró unas flechas y en este que va a morir bueno tarda tarda mucho en la música la música la música muerto ok bueno se fue un grandote a este cuesta más matarle voy a poner a otro aquí dale gordo no murió el gordito bueno muerto este juego no va a terminar nunca si apenas llega le maté a los dos unos flechazos y ahora que estaba pensando y tenía que poner otro jugador vamos bueno aunque sea está muriendo por el camino quedan 60 segundos ok bueno venían dos luchadores ahí como él pone dos luchadores yo no puedo poner dos ok ahora ok me tiraron un tiro rechazos pero ese grandulón que no llega a ningún lado no que me van a matar van a echar mi torre queda 22 segundos bueno la verdad que tenía que atacar más esta torre que está por caer ok donde te vas ahí tiene que ir grandulón bueno me quitaron ahí me quitaron mucho yo no quito casi nada a ver saten dead saten dead a ver si podemos pero es que no llegan allá bueno estoy más o menos estoy más o menos a ver que me falta aquí este dale chicos que tenemos que echar esa torre bueno ahí lo va a liquidar este estoy atacando otra vez esa torre porque boludo yo tengo que atacar esta donde estoy donde estoy por echar a ver si aquí eliminamos bien bueno tuve que poner aquí porque tengo que defender y aquel que no cae a ver con este con este cae bien echamos su torre oh ganamos está bueno el juego está bueno que otra cosa bueno ahí comenzamos a ver que hay por aquí más abajo mis juegos a ver este del barco what the barco what the barcos bueno está ahí para ahí para el móvil también había así a ver qué tal se nos va este juego no sé qué hay que hacer con los barcos si hay guerra o comercio I don't know bueno a ver tenemos carta de quién bienvenido a bordo antes de sumergirte de lleno es la historia de los barcos y transportes marítimos permítenos ayudarte con algunos de los conceptos básicos de este juego bueno pero muy largo con la marinero prepárate para el viaje bueno vamos a ver si podemos jugar así sin a ver bueno ahí está bien tan 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 tengo 100 de gemas entonces para acercar la cámara a ver el pescado lo que hace a nuestro puerto que funcione bueno esto cómo va tenemos madera produce producir cuidado con tus dedos la madera es necesaria para nuevos barcos y el desarrollo del puerto a ver qué podemos construir aquí un muelle principal bueno construimos estupendo construiste el muelle principal para que los barcos puedan anclar en nuestro puerto ahora puedes comprar tu primer barco le greets lo encontrarás en la tienda bueno aquí compramos a le greets sus barcos ok luego qué ah que es bonito vamos a enviarlo al mar espera no eres el capitán que se supone debe hacerse a cargo de esto aquí todo aquí bien pues demuéstramelo a ver ponte detrás del timón ok mira capitán este es el mapa del mundo puedes ver nuestro entorno más cercano aquí solo elige el destino para tu barco zarpar así que el destino es pequeña villa buena elección capitán zarpemos estaremos a vuelta de un minuto vuelta en un minuto y este barquito que se da a la vuelta ah puedo mover pero ya no le doy a mi barco prácticamente me gusta así estos gráficos como saben ustedes estos juegos podemos comprar otros barcos no ver barco ah ok está volviendo está volviendo yo le hice volver en serio o que pasó añade el barco a la flota añade el barco a la flota que me quiso decir con eso barco no uso ver barco otra vez donde está mi barquito es este bueno ah podemos mejorar mejorar ya que una partida rápida bueno lo que sé que yo tenía que enviar mi barquito bueno a ver que hice la primera carga está a salvo en el puerto pero no hay tiempo para descansar capitán envían enviemos tu barco al siguiente viaje donde aquí otra vez bueno se va mi barquito tenemos madera esto que es info el edificio el edificio del puerto determinan nivel disponible mejor el resto del edificio además aumenta tu ingreso límite total a ver esto lo puedo poner en pantalla me deja pero si acercar compartir ok bueno ahí se ve mejor ahí si se ve mejor añade el barco a la flota pero cuántas veces me dice esto que añade el barco a la flota si no tengo dinero uff cuántos barcos en serio en serio cuántos barcos hay hasta el nivel 285 wow bueno yo estoy de la pena en esto que podemos ver hablando dónde está mi barco dónde se fue mi barco a ver un tesoro aquí carga 4 costo viajes 5 marino dónde está mi barquito vista de la flota ok ya llegamos a ver si puedo unir mi barco ahí o qué hacer pero cómo le uno a la flota barco puedo comprar otro ok entendí 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 bueno y a ver este podemos hacerle zarpar nuevamente aquí hay pila de tesoros vamos ahí y este lo hacemos zarpar también y lo llevamos aquí para explorar necesita alcanzar nivel 4 a ver si que hay aquí tenemos un problema capitán para llegar a este destino necesitas una tripulación más grande de lo que tu barco pueda acomodar 20 pero no te preocupes tenemos una solución fácil para eso simplemente mejora tu barco para aumentar su tripulación y su capacidad bueno podemos mejorar si no puedes mejorar tu barco deberás usar otro para navegar a ese destino entendido y bueno vamos a ir a ver dónde podemos ir vamos a ver qué cosa nos trae este barco aquí es que puedo mejorar dónde volver al puerto dónde puedo mejorar mi barco aquí mejorar ok genial mejoramos capacidad ahora más 30 subió 20 bueno ahora sí podremos conseguir más pescado ¿verdad? mejor el embarcadero de pesca y podrás contratar un pescador adicional vamos a pescar más pescado fresco capitán bueno vamos a mejorar entonces esto mejor edificio que nos va a costar 40 de estos troncos en 29 segundos tenemos madera seguimos produciendo ok a ver no podemos comprar marcos no bueno quiero ver a usted un tesoro tenemos un tesoro aquí que nos da 10 gemas 100 troncos este corre contenida riqueza encontrar tu primer cofre las gemas son una moneda rara y valorizada puedes comprar barco maravilloso con ella o utilizarlas para acelerar tu progreso bueno nos da más 30 de experiencia también bueno nos estamos quedando con este juego porque en verdad está buenísimo el juego está gustando hasta ahora entre todo lo que estoy probando este bueno más madera producir alcanzamos el nivel que compramos otro barco en serio así bueno vamos a comprar pesca bien puedo ver que lo pillas todo rápido el pescado será muy útil los chicos de la cerradera tienen hambre añade el barco a la flota comprar otro barco en serio tenemos ya tres a ver cómo hacemos para viajar zarpar nuestros leñadores están abrumados con todo ese trabajo debemos mejorar el cerradero y contratamos a trabajadores bueno vamos a mejorar entonces listo a ver si podemos zarpar a esa isla que quería a esta era bueno todavía no pueden ser esta va a alcanzar nivel 4 y esta es la misma cosa o sea ainda no vamos a parar lo desconocido no bueno vamos a la villa otra vez uff el tío podría ir a la villa a ver este barquito si puede seguir pescando por favor tenemos un volcán aquí podemos habilitar esto para mejorar el ayuntamiento a nivel 5 logros recoge a ver nada más bueno creo que tampoco vamos a ir haciendo los logros otra vez me sale bueno bueno podemos zarpar con el crey nuevo territorio delante capitán prepárate para explorar lo desconocido podemos ir ahora menos mal señor vayamos y se va y se va que pasa con mis barcos puedo comprar esto la pinta santa maría la pinta la pinta santa maría oh tenemos un cofre a ver que encontramos desbloquear desbloqueado en 7 segundos 4 1 0 recogemos que son 100 monedas de que de esto de esto desbloquear otro de 5 minutos genial otra es una caja otro cofre no es el mismo tenemos peces 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 a ver si zarpamos con otro descubrir uuuh muchas cosas no vamos ahí y este donde le enviamos aquí zarpark bueno todos nuestros barcos están por ahí podemos comprar ya otro la pinta a la pinta los quiero compartir tenemos ves el ayuntamiento en el centro del pueblo este es el edificio más importante en tu puerto no poder progresar ni mejorar otro edificio sin haber mejorado ante el ayuntamiento pero creo que ya mejoré algunos edificios sin mejorar el ayuntamiento es momento para que comencemos a ahorrar bueno a ver que como es la cosa acá mejorar está comiendo mis gemas esto se desbloquean tres bueno tenemos una caja a ver donde podemos enviarte y esto que es enviar al muelle creo que podemos hacer un combo ahí explorar nivel 7 circulación 15 selecciona destino y la verdad que podemos ir aquí otra vez estarán aburridos de ese pueblo a ver cuánto falta poquito tres vamos a coger esto y otros bar dónde están compramos otro otro bar tenemos varios dónde está dónde está bueno a ver por aquí cultural o what golfo podemos probar también qué tenemos por aquí estos son zoom a ver cómo salgo de esto bueno acercar alejar guardar progreso podemos guardar qué bien guardando listo aquí está la pantalla completa que tanto estaba diciendo ahora sí esto qué es es activar sonido quitar música ajustes bueno aquí teníamos barcos rápidos confirmación de gemas que no sé esto antislasing barcos rápidos vamos a dejar el barco normal a ver y ahora tus amigos no no quiero en otro momento por favor qué rompes son estos de facebook 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 otra vez me sale por dios bueno qué tenemos pero vamos a guardar y vamos a probar otro juego dejamos bastante este si no no vamos a ver todos los juegos bueno a ver genial gracias a cerradero un señor quiero un cerradero no vamos a cancelar este o más puedo cancelar más aquí donde entré aquí casa cantera no ok no puedo comprar esto voy a poner si o si en un cerradero voy a poner por aquí entonces genial ahí y guardamos nuestra partida dónde era aquí por si por ahí se me ocurre jugar otra vez o si le gusta a usted podemos seguir bueno entonces salimos a ver ahora qué otro juego pero vamos a probar a ver cuánto vamos casi 50 minutos por dios a ver qué tenemos por aquí caballeros y ese juguero este batalla los dioses europe europe a ver de qué va esto comprobando autorizaciones batalla de los dioses apocalipsis oh ahí está medusa ganesha sangu con todos los hombres de smai parecen es una edad de dioses y diosas un mundo que se rige por los dioses cada dios trata de demostrar su fuerza para dominar el mundo sin embargo acaba de comenzar la edad humana mientras que el humano fue cada vez más fuerte los dioses realizan que tienen que mostrar los dios los dioses realizan que tienen que mostrar su poder y esto lleva una gran guerra a la historia humana dioses y diosas pelean todo el día y toda la noche la tierra se convierte en su arena será dioses será dioses a conquistar este mundo batalla de los que comienzan en la traducción medio que va oh esto tiene kraken el kraken de poseidón calidad dios especial muerto viviente gigante monstruo marino que esconde se esconde en el profundo del mar a menudo aparece de vez en cuando a ver a matarle a este bueno como ataco lo que quiero saber alguien me puede explicar esto como se ataca haz clic para lanzar una habilidad bueno vamos a lanzar una habilidad a ver ahora deje el se recupera su vida dps lo ayuda a defenderse de fuego de infierno es que la traducción está como para cagarte encima haga clic para lanzar una habilidad bueno a ver si alguien me puede dar este poder oh bueno es ágel y se viene poseidón vamos a meterle tiro a poseidón ah no poseidón que nosotros bueno y este quien es apolo bien apolo una super flecha tiro a apolo pasamos bueno a ver que nos dice fuera mi nación a vez déjame ver lo que tiene mis guerreros muertos ok voy a mostrarte el poder de los muertos vivientes vencerle serpiente escudo what the fuck le mató a todo esto es un error no puedo perder soy el héroe principal que maldito tu pueblo será dominado por mi ejército tarde o temprano bueno y aquí que es elegir nación uno de diez uff que esto tipo clan tipo clan me imagino a ver me gusta este Hogwarts ni se de que va vamos a probar a elegir bueno dos guerreros vamos a hacer esta o este vamos a probar este introduce nombre de la legión por favor que estoy escribiendo es que está tan lejos el teclado sol sol spike sol spike spikes bueno confirmamos listo has creado has creado legión sol spike anubia cazador de demonios pandora son excelentes dioses sean su vanguardia más valiente encuentra más compañero ok anubia genano supervivencia magia tiene poco oh que raro apolo tenemos apolo bien esta creo que es hell ah no pandora desbloquea nuevo título paisano confirmar guerrero hacia su nuevo viaje ahora bueno y aquí comienza todo click portal de zona batalla central para entrenarse click para iniciar la batalla elige heredero a la formación a ver si me ponen bueno tenemos eso confirmar click para comenzar la batalla que pasó que pasó jugamos poco juego al final pero hay muchísimos juegos por ahí si ustedes quieren probar lo buscan en google como les dije que se llama facebook game room facebook no hay facebook game room y lo bajan lo instalan que no pesa casi nada y probando los juegos que hay a ver la habilidad de pandora hace daño a filas de atrás dios de la habilidad reta a ver pero no me da para usar los poderes como automático usar automático o que apolo oh le hizo volar a la calavera esa bien oh le reventamos pues esta cosa puedo recoger yo ellos recogen ya terminamos en serio está bueno este juego también me gusta me gusta igual que el del barco ese objeto obtenido durante la batalla puedo utilizar e incrustar el orcus y aumentar no no al artículo algo así bueno la primera zona pasamos la segunda también vamos a jugar pero puede ser para otro capítulo bueno chicas y chicas espero que les haya gustado este gameplay no olviden que pueden descargarlo voy a dejar en la descripción abajo para el que quiera instalar este programa digámoslo así de facebook y por ahí comenten que están los juegos entonces nos vemos por la próxima adiós en la descripción no 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 Gracias por ver el video.